Este es un caso jurídicamente no de los más comunes, porque se desarrolló entre una pareja, donde él es mayor de edad, persona joven, y ella es menor de 13 años. Con el consentimiento, la menor en principio habría accedido a tener relaciones sexuales con su novio, y bueno, esto se venía desarrollando de esa manera, la menor visitaba en la localidad de los urgentes a su novio, de una manera normal, natural, con el conocimiento de los padres, en principio, y se ha presentado una discusión familiar, y bueno, el papá de la menor termina denunciando a quien era el noviecito, entre comillas, de esta chica menor. La fiscalía ha observado con detenimiento el sumario, hemos ordenado allanamiento en el domicilio tanto de la menor como en el domicilio del novio, en la localidad de los urgentes, hemos practicado informes ambientales que no son muy buenos con respecto al mayor, ¿cierto? Y con todos esos elementos hemos determinado notificarlo a Leonel Barrera, que sería el mayor, obviamente no voy a dar el dato de la persona menor, que se encuentra imputado, Leonel Barrera, del delito de abuso sexual con acceso carnal simple reiterado, artículo 119, tercer párrafo, en función del primer párrafo y 55 del código penal. Por ahora no va a ser fichado ni prontuariado, por cuanto este delito obviamente amerita, en el caso de que se pruebe el abuso sexual con acceso carnal, después que le hagamos la cámara GESEL también a la menor, podría tener una privación de la libertad, podría, en caso de tener las pruebas suficientes, y ordenarse en su momento la detención de esta persona. Por ahora nosotros creemos que debemos colectar más pruebas, pero entendemos que el delito es importante. Lo que me llama la atención de este delito es que el que denuncia es el que consentía la relación, es decir, es un poco extraño. Bueno, es importante la pregunta tuya, nosotros vamos a ver hasta qué punto el papá también tiene responsabilidad en todo esto, por ahora lo tomamos como una denuncia que se anotició al momento antes de hacer la denuncia, y por eso fue y ejerció su derecho, que es el de denunciar. Vamos a ver si el padre tiene alguna implicancia en este tema. Por ahora a mí me interesa preservar a la menor, que ya no tiene más contacto con su novio, y ver la conducta desplegada por el novio. ¿Cuántos años tiene este barrera? Es una persona de aproximadamente 20, 21 años. ¡Gracias!